Aquí Paola informándote las nuevas tendencias con los chíbetes. Flora Amargo es detenida en las calles de Madrid. La cantautora Flora Amargo ha tenido algunos enfrentamientos con la ley por tocar en lugares públicos. En esta ocasión le ocurrió en las calles de Madrid. A través de un video que subió a sus redes sociales, compartió todo lo ocurrido a todos sus seguidores. Esto ocurrió en la Plaza Mayor en Madrid. Mientras estaba tocando, unos policías se acercaron y le pidieron su permiso y sus documentos. Al no llevarlos, la tuvieron que detener y le pusieron una multa. Tras la experiencia vivida, terminó en un mar de lágrimas. Aquí Paola, no olvides suscribirte si te gusta el contenido. Un saludo a todos los que nos visualizan. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.